El hospital de niños en la ciudad de Nueva York de Colombia en la Universidad de Colombia. Este es mi trabajo de voluntaria con Heart Care International. Llevo 20 años. Esta es como mi 50 misión en diferentes países del mundo. Esta es mi sexta jornada en Perú. Esta es mi primera jornada en el Hospital Instituto de Niños de Salud en San Borja. Y vengo a ayudar a los niños del Perú, los cardiópatas que necesitan su cirugía, pero a la vez a ayudar y a soportar a las enfermeras del instituto. Y de un intercambio de educación entre las dos partes. Yo con mi experiencia de más de 33 años en Estados Unidos y aquí con las demás enfermeras del Perú y su experiencia que ellas pueden aportar. Y nosotros somos el soporte para ellas durante esta misión. El Instituto Nacional de Salud de Niños ha hecho una obra sumamente increíble. Estoy completamente sorprendida, no sorprendida, pero increíblemente. Es un hospital que hay muchos hospitales en Estados Unidos que quisieran tener el equipo y el nivel de ayuda que hay aquí ahora mismo. He visitado algunas de las unidades, la de cardiología, la de neonatos, y han hecho un trabajo espléndido, increíble. Estoy bien sorprendida. Pues el Instituto Nacional de Niños de San Borja es el instituto nuevo y es el instituto que ahorita estoy yo y está increíblemente capacitado para atender todos los niños de cualquier nivel de enfermedad y cualquier tipo de anomalia o cardiopatía que se encuentren. Y está equipado para atender todos los niños del Perú y de otras partes de Latinoamérica. Mi nombre es Janet Loyola Lozada y soy coordinadora de la UCI Cardioquirúrgica del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Bueno, la experiencia que tengo es de ocho años como enfermera intensivista y ahora, ya hace poco, dos años como intensivista cardiovascular. Acá en el instituto se nos ha dado la oportunidad de ahora tener un intercambio de conocimientos, un intercambio de educación con el programa Hair Care International que nos ha venido a apoyar a los niños que presentan cardiopatías congénitas en las múltiples operaciones que han venido realizando. El agradecimiento para ellos por este maravilloso programa en cual nos ayuda a nosotros a surgir más y a iniciar con las actividades más a fondo para poder ayudar a los niños peruanos. Bueno, Betsy nos ha enseñado mucho en cuanto a conocimientos que tiene ella en programas allá en Estados Unidos y nosotros poder aplicarlos acá en el Instituto de Salud del Niño de San Borja para que paren bien de los niños con cardiopatías congénitas. Gracias a Dios, ahora las operaciones que se han venido realizando han sido muy alentadoras. Los niños han tenido una muy buena evolución, por lo que ya muchos de ellos ahorita se encuentran en el piso en hospitalización en el séptimo piso bajo los cuidados de los cardiólogos. Son niños que ya no han necesitado más cuidados intensivos por la buena evolución que han tenido y ahora se encuentran recuperando satisfactoriamente en hospitalización de cardiología. Gracias. Gracias.